Abogada Sheila Rodríguez de Manny Gordon Seller precisamente para hablar sobre lo que son todos estos temas pues de actualizaciones en el sistema de inmigración de los Estados Unidos. Abogada, qué bueno que está con nosotros, bienvenido. Good morning. Bueno, buenos días, es el Luis Artemio, espero que estén bien tempranito hoy en la mañana de este lunes. Y como todos los lunes, hoy vamos a estar hablando de un tema diferente de inmigración, esta vez nos toca hablar de la naturalización. Si ustedes que nos ven se estarán preguntando qué es precisamente la naturalización y este es el último proceso para un inmigrante para poder obtener su tan ansiada ciudadanía americana. Es decir, una persona que es residente permanente llega finalmente a ser ciudadano americano y poder juramentar la lealtad a esta nación que todo el mundo le gustaría para cumplir su sueño americano. Qué interesante porque me acabas de decir que es un proceso y este es el último proceso, o sea, solicito, obtengo ya sea el permiso, la residencia y entonces el próximo paso después de la residencia sería la ciudadanía. En este caso, ¿qué tiempo demora esa última etapa de la residencia a naturalizarme o la ciudadanía? Esto es un proceso que tiene dos partes y depende de qué persona esté solicitando para la ciudadanía. Para un inmigrante común y corriente, luego de haber tenido su residencia permanente por cinco años, puede solicitar para naturalizarse. En cambio, si la persona obtuvo su residencia permanente a base de matrimonio con un ciudadano estadounidense y está casado todavía con esa persona y lleva tres años con esa green card, entonces esa persona puede solicitar la naturalización al cabo de tres años. Así que cinco años para una persona que no está casada con un ciudadano americano y tres años para una persona que obtuvo su residencia por base a matrimonio. Esas son las dos cualificaciones para obtener la residencia, la ciudadanía, disculpen. Licenciada, pero entonces cuando estamos hablando de venir a los Estados Unidos, lo primero que quizás a mí en cierto punto me pasó por la cabeza fue el tema del idioma, o sea, el hablar inglés. ¿Qué pasa si esta persona, quizás el idioma inglés no es su fuerte, quizás no lo hablan? Eso es una muy buena aclaración. Si la persona no habla inglés, tiene dos excepciones, por la cual se le permite tomar el examen en su idioma natural. Y es si esta persona tiene más de 50 años y lleva como residente permanente en los Estados Unidos 20 años, esta persona puede tomar el examen en su idioma natal. Por el contrario, si la persona tiene 55 años y lleva 15 años en Estados Unidos como residente permanente, también se puede beneficiar del examen en su idioma natal. Ahora, tenemos una tercera excepción. Y es que si esta persona tiene 65 años o más y lleva como residente permanente en los Estados Unidos 20 años, también se beneficia de esta excepción y adicionalmente se le van a hacer las preguntas un poco más cortas. Para una persona normal va a tener que estudiar a base de 100 preguntas que inmigración les provee. Pero esta persona solamente va a tener que estudiar de 10 preguntitas. Así que el examen es mucho más corto, se le hace mucho más fácil para que esta persona, pues de un poquito más de edad, pueda tener una mejor probabilidad de pasar el examen. Abogada, hay algo interesante y es que uno de los beneficios más grandes de la ciudadanía es que te da el derecho a votar y en este momento estamos ya en elecciones. Me gustó los números que dio porque me dijo hay dos etapas de residente para convertirse en ciudadano. Uno toma cinco años, uno toma tres. ¿Qué posiblemente es lo que hace que muchas personas no completen el proceso y solamente decidan quedarse como residentes y no dar ese paso extra y convertirse en ciudadanos que te da un beneficio tan grande como el votar en este país? Bueno, básicamente el temor que muchas personas tienen es el examen en inglés. El proceso de la entrevista y el examen para muchas personas se asustan porque dicen, ay, me van a hacer un examen, no entiendo el inglés, no se preparan bien y yo creo que eso básicamente es el miedo que le da y las personas pues mantienen su residencia. Pero el examen no es ni tan difícil, está compuesto de tres partes. La primera parte es el examen de historia de los Estados Unidos. La segunda parte, esta persona tiene que leer en voz alta una oración y la tercera parte de ese examen es escribir una oración que el oficial le dictamina. Así que si la persona estudia con tiempo suficiente, está preparado y tiene la asistencia de un abogado, este proceso se le va a hacer mucho más fácil. Así que yo creo que es cuestión de ponernos en este modo de escuela, estudiar, porque como bien dices, esto le permite a todo el mundo ya tener beneficios adicionales y poder votar en las elecciones. Antes de despedirnos, le tengo una pregunta porque yo sé que en otros mercados ustedes incluso dan estas clases de ciudadanía hasta libre de costos. ¿Ese servicio lo tienen también aquí en Orlando? Ese servicio también lo tenemos aquí en Orlando. Se le provee a nuestros clientes una práctica también. Nos sentamos mano a mano asegurando que nuestros clientes estén preparados para esa última etapa. Lo bueno es que si la persona no pasa el examen en la primera ocasión, todavía tienen una segunda oportunidad. Así que si quizás no sabían qué era lo que se podían enfrentar, le exhortamos a que vaya la primera vez y si no, pues la segunda también va a poder ayudarle. Y usualmente la citan como tres o cuatro meses más tarde para que la persona no pierda esa oportunidad y todavía estén con ese material fresquito en su memoria. Muchísimas gracias, licenciada, por toda esta información. Como siempre, un placer tenerla hoy lunes, comenzando la semana bien tempranitos e informados. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Amigos, ahora sí nos toca hacer una pausa comercial, pero usted no se retire porque continuamos hablando sobre temas comunitarios aquí en Despierta Orlando. Así que no se retire. Así es, lindo día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!